hola amigos y sean bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de excel con programación vba en esta oportunidad voy a crear una función udf la cual me permita calcular la edad de una persona vamos a basarnos en la fecha del sistema con la fecha de nacimiento para calcular la edad en este caso la fecha del sistema es 2019 y la fecha de nacimiento es 1987 la fecha que figura el año que figura en la celda a2 ciertamente el cálculo que he hecho que es 2019 menos 1987 no es exacto ya que esta persona todavía no debería cumplir 32 cuando debería cumplir 32 en este caso si es que mi fecha de sistema llegaría al primero de octubre o sea mayor que éste pero como no llega todavía debería tener 31 años entonces para hacer la resta correcta vamos a hacer una vamos a crear una función udf mediante visual basic para aplicaciones entonces nos dirigimos hacia la ficha programador y visual basic o alt más f11 vamos a darle insertar y vamos a crear un nuevo módulo vamos a poner en este módulo una función función la que vamos a crear y se va a llamar calcular edad y entre paréntesis el parámetro que va a recibir que se va a llamar fecha nac fecha nacimiento as date muy bien y está creada nuestra función vamos a hacer una prueba aquí igual calcular edad y nos pide como parámetro igual calcular edad nos pide como parámetro una fecha y nos muestra en este caso cero porque todavía no hemos hecho el código entonces vamos a crear aquí tres variables se vamos a ponerle como valor a la fecha actual que es comercializando la fecha y otra variable llamada dim fecha actual as date entonces en fecha alt vamos a ponerle como valor a la fecha actual a la fecha actual que es convertido en fechas y date entre paréntesis date que nos mostraría aquí la fecha actual del sistema que es primero de julio de 2019 entonces vamos a explicar cómo vamos a hacer el cálculo exacto ya tenemos acá tenemos acá fecha nacimiento y fecha actual ya vamos a hacer un ejemplo para explicar cómo está cómo debería funcionar entonces tenemos aquí primero de octubre del 2000 de 1987 y la fecha de hoy que sería primero de julio de 2019 muy bien vamos a poner acá día mes a día mes b sí o sí lo que vamos a hacer es para hacer regular nuestra edad es restar el año actual menos el año de nacimiento pero la idea sería validar el día y mes que sería en este caso primero de julio y primero de octubre primero de julio es menor al primero de octubre ya pero para no validar por separado día y mes y día y mes vamos acá a hacer un ejemplo de cómo sería el cálculo en nuestro código sería mes y día vamos a concatenar lo 0 7 como el 0 adelante se va a borrar sería simplemente 7 y el 0 1 ya y acá sería el mes y el día 10 y 1 entonces cuál es mayor en este caso el mayor es día mes a entonces nuestra validación va a ser si es que nuestro día mes b que sería mejor dicho mes a mes día b es mayor a mayor igual a mes día a quiere decir que sería este cumpleaños verdad porque si esto fuera mayor igual a esto o sea supongamos que esto fuera este primero de octubre del 2019 el día el mes y el día valdría mil uno entonces se cumpliría la condición de que mes día b es mayor o igual a mes día a ya entonces sería la validación supongamos que sería si no igual mes día a mes día a como no se cumple todavía no es su cumpleaños y al año que se resta 2019 menos 1987 se debería restar un día un día menos no pero supongamos que este fuera primero de octubre del 2019 primero de octubre del 2019 y eso sería 10 01 entonces esto sería verdadero y con esto diríamos que el año actual menos el año de nacimiento se resta y me mostraría la edad correcta bien todo esto vamos a hacerlo en nuestro código ya más o menos estoy explicando para que puedan tener un conocimiento de la explicación para que luego lo calculen en este código y entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a poner mes día a va a ser igual a el mes el fecha de nacimiento que sería month fecha de nacimiento es la que recibimos en este parámetro fecha nav concatenada con day fecha nav también vamos a hacer un ejemplo vamos a poner un mensaje box mes día a damos doble clic y le damos enter acá me sale 10 1 es incorrecto porque debería salir 10 01 que está pasando que los números que tienen 0 adelante que en este caso no me importa si el mes tiene un 0 adelante lo que importa del día si el día tiene un 0 adelante que el 0 adelante del día no se pierda no se pierda entonces vamos acá a concatenar hacer que ese si es que tiene un 0 adelante en el día no se pierda entonces vamos a poner acá bba.write concatenamos dos ceros con el día coma dos muy bien damos doble clic aquí para ver cómo está funcionando y ya está concatenado de manera correcta muy bien entonces como es una concatenación vamos a poner que sea un valor un valor numérico abrimos paréntesis al inicio y al final entonces ya tenemos acá el mes día y para mes día b copiamos esto y lo pegamos simplemente cambiamos valores mes día b acá ponemos fecha act acá también fecha act y ponemos acá como ejemplo mes día b vamos a doble clic acá 701 muy bien entonces acá tenemos ya las dos fechas ¿no es cierto? la concatenación de mes y día que es fecha nacimiento y mes día b fecha este este es nacimiento y este es actual ¿también? entonces una vez obtenido eso vamos a hacer la validación si mes día b es mayor a mes día a entonces mi función llamada calcular edad va a ser igual a mi año de la fecha actual que sería 2019 menos el año de mi fecha de nacimiento que sería fecha nac nada más porque si estamos en esta en esta condición o si esto es igual a esto mayor o igual entonces va a calcular la fecha correcta que sería 2019 menos 1987 en caso contrario else si esto llegara a ser no se cumpliría en este caso sería así perdón aquí es el error si acá sería 701 o sea si esto fuera menor en caso contrario haría lo mismo que está acá pero al final esta resta la restaría de menos 1 para que en vez de 32 años me salga 31 porque todavía no llega a la fecha de su cumpleaños le damos en if y con esto ya estaría terminado nuestra función vamos a probarla vamos a probarla doble clic enter me sale menos 89 no vamos a ver cuál es el motivo a este es fecha act nada más y este es fecha act ahora si vamos a probarlo 31 vamos a hacer un ejemplo y vamos a poner aquí que estamos primero de octubre de no del 2019 vamos a hacer que nuestra fecha actual es un ejemplo que sea el día de su cumpleaños sea primero de octubre del 2019 le damos doble clic y enter primero de octubre primero de octubre y no está funcionando vamos a ver aquí nos faltaba una un signo muy importante el llamado igual o sea si es mayor o igual entonces damos doble clic acá le damos enter llegó el día de su cumpleaños el 1 de octubre y cumplió 32 si ponemos acá por ejemplo 31 de julio 30 de agosto 30 perdón de septiembre le damos doble clic dice que todavía no llega a su cumpleaños por lo tanto todavía no cumple 32 entonces está funcionando de manera correcta y vamos a dejar acá por defecto la fecha actual que sería date bien y borramos esto ya que solamente era modo de explicación con esto ya tienen el cálculo de la edad de una persona que pasa si ustedes ponen acá un valor que no es fecha obviamente le va a salir este error que es valor también si la fecha nacimiento le ponen como un año mayor a la fecha actual le va a salir negativo y eso también estaría incorrecto y bueno eso sería todo espero que haya sido de utilidad no olviden suscribirse y comentar para que tengan noticias mías y conmigo sería hasta la próxima gracias gracias gracias